Vamos, vamos, que vamos camino a cuarta, vamos camino a cuarta Saludes cabronas que están en vivo para YouTube Si, estoy transmitiendo ahorita Dilo, 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 dilo saludos Transmitiendo en YouTube Pongo GUSCR7 algo así le tengo, GUS7CR algo así buscan No me acuerdo GUS7CR En mi casa GUS7CR GUS7, 7, 7, 7, 7, 7 y una C y una R No, solo pon la G, la U, la S No, solo pon la G, la U, la S No, solo pon la G, la U, la S No, solo pon la GUS3 ¡Hola, Dani! ¡Mira Ana! ¡Mira Ana! ¡Mira Ana! ¡Ya, ya! ¡Estoy listo! ¿Dónde está? ¡Acérptalo aquí! ¿Cómo te mira Ana? ¡Si! Lo vamos a transmitir ahorita en vivo ¿Cómo te mira Ana? ¡Si! Lo vamos a transmitir en vivo ¿Cómo te mira Ana? ¡Si! Lo vamos a transmitir ¡Se mira chido! ¡Chido! ¡Si! En Youtube ¡Si! ¡Aca! ¿Qué? ¿Lo que eres chimba? ¡Con los ánimos por la nube después de esa primera victoria! ¡Pole Gus! ¡7 CR! ¡Vamos a arrancar la temporada de 2-2! ¿Qué? ¡Con los ánimos! ¡Este partido nos da la posibilidad de ver una vez más al señor Ignacio Luis Villano! ¡Como árbitro central! ¡Acaso! ¡Vamos! ¡Qué? ¡Otien! ¡Ay que ahorita está en vivo para Youtube! ¡Tenemos que ganar! ¡Sería pena perder! Enseña el toque de balón que tiene el equipo No sé, no y se le cambiaron la botina, no creo que le pegue nunca tan mal como le pego ahora si, en el canal de youtube, tenia tiempo de ver que no lo borre todos los videos que tenia, tenia un montón de videos de gameplay y todo ah? jajaja jajaja si, sale 4 5 la banda mx si, lo que me falta es la camara frontal, pero no la tengo esto muchachos, se andan regalones hoy era buena la intencion, pero les cortan el balon hernandez se van acercando, viene la oportunidad clara queda la pelota suelta, quien lo quiere si, lo logran ver, no se mira, se mira chido, no? no? si, tiene el audio activado si, tiene el audio activado jajaja ahi estan rechazando la pelota, no pasa nada con esto no pasa nada con esto no pasa nada con esto tiren la bonchisima apachan el R2 para que cabecee con el L2, perdon el L2 para que cabecee con fuerza jajaja 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 vamos a estar en vivo para el L2 jajaja 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 Se ve en el tigre, destina al área, salta a los jugadores que la arrebentaron. Y esta es tu. Ha pegado la pelota, el sol se la corta. Acá le dejamos la repe de una tajana como para quitarse el sombrero. Zoom y esa pelota que va directo a las manos tranquilas del arquero. Uff, que portero. Llevar sin problema. El árbitro señala un tiro de esquina. Y ahí se viene el tiro de esquina a la caldera. El man quiere pegarle. Pega la pelota que le pinza. Está atacando con apoyo. Está atacando con el jugador. Está atacando con el jugador. Está atacando con el jugador. El manito dice que te parecía estar tuiteando cuando recibió el balón. Vive en posición adelantada. Por eso no es de extrañarse que otra vez tenga razón de hacer. Hay un control bien metido entre líneas a Tinto que se viene a la ocasión. Y postea. No está para nada con Tinto con ese disparo. No está atacando con el jugador. No está atacando con el jugador. No está atacando con el jugador. Es goleador a la mea Y es goleador Y eso Bueno Fernando Contamelo vos Que yo no lo creo Que poquito le duró la alegría Que hicieron, festejaron demasiado Y ahora que le dice el arquero No había nadie abajo Está claro que esto Es parte del fútbol Pero no se puede Está claro Entre el zona de peligro Ojito es una gran bucha Ahora se viene el córner Y chicos un nuevo vistazo El gol que empate el partido Va la pelota desde el córner a la olla Hernández Levanta en el cartel Que anuncia que hay tres Ambiciosa el traslado Para meter ese balón entre líneas Gol El gol que lo pone en ventaja Sí señor Un gol que lo pone en ventaja Saludos para el gol Saludos para el goleador Pelasco Saludos para el goleador ahí solo creo que solo le hacen no me acuerdo ahí sale en el top chat vamos chico, vamos vamos, vamos por otro comienza el segundo tiempo y que nada cambie, que siga igual que la primera parte ojalá Fernando que siga como en el primer tiempo porque hicimos la primera parte espectacular esperemos que siga creciendo se viene el bombazo que golazo, saludos para YouTube se está descapando la pelota en el final asistida por el palo termina en el festejo de gol tengo la impresión que ahí le regó para que el poste lo ayude bueno, bueno, dale, dale 4 goles, ahí la pizarra, 3 a 1 la pelota que queda en la defensa ojalá ojalá lleva la pelota, suena el peligro oh, salió muy al centro pero nosotros, sí llega cortando bien y recupera otra pelota que completa el compañero en dado efectivo esta pelota va a ir al costado gran centro este chico está intratable no le sacan la pelota quizá por acá encuentre la oportunidad balón que queda en la mitad de la cancha atento que se viene el contraataque así no así los regalitos lo van a recibir siempre quiere descoser la pelota ahí va buscando la pierna segundo palo que fue tequila, andas borracho que hizo el arquero San Nicolás Papá Noel, Santa Cruz regaló el balón enorme, se cruza bien hasta el disparo habrán preparado algo borracho, tequila llueve el córner al centro del área dale, dale también a mí me lo mandó a mí me lo mandó también mira como lo saco mira como lo saco la jugada 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 sale el arquero buscando la pelota que los puños ¿sí? sí balón interceptado no ha completado la jugada no ha dudado en marcar penal pero la tarjeta que le pasó la perdió y bueno ya suficiente castigo tienen que cobrar el penal ahorita le vamos a hacer una saludo para el pelazcua ya entramos en los últimos 20 minutos de partido muy inteligente cambio de frente pésimo servicio dejamos promesionarnos en la liga hasta lunes en la liga la pelota que se escapa por la banda espantoso el córner mal van las cosas en un equipo de fútbol con la mano pueden entregar bien una pelota y se anima a darle ahhh no más tiene oportunidad en el tiro libre tiro libre ya estuvo a dejarle chanza vamos a hacerle vamos a meterlos ahí todos 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 se le va a dar a ese peludo le pega que maravilla bonito con esta cara formidable a este chico le sobra talento en el arco la cabeza hay aquí para la banda que hubo estar esperando para la banda la banda está borrada ya ya no ya no ya no ya no vamos a ver las cosas a jugar el fútbol con las manos este equipo está contando con el apoyo de su público para empatar aún les quedó tiempo fuera lugar fuera lugar fuera lugar si fuera lugar fuera lugar tienen los delanteros 10 minutos para que se termine el partido pero las cosas tírala nada transporta la pelota sube de ataque balón cargado de peligro bien hay algo que hace el fútbol en nuestro continente especial mario ella es en la tribuna la pasión del hincha como vive el partido la pasión el folclore el colore delegable ese portero muy buen negrito kirigua tírala tiro de esquina al punto hacia afuera lukechu y ahora luizao segundo palo luizao bien primer palo primer palo primer palo acá uff no leí el gol me moqueó nunca mejor dicho como con la mano le acaba de arreglar perdón chingo en sacarla bueno la entrada la pelota queda ahí magnífico donde coloque el balón para generar una jugada peligrosa el árbitro les está dejando tres minutos más por jugar esto se está terminando señoras y señores van por el empate puede ser acá le roba la pelota el rival muy bien por la defensa un marquero que se viene vamos camino a cuarta dos victorias tenemos lo mismo ganados que perdir vamos a jugar al amistoso le ha mostrado o que chasar neymar y james pal madrid hermano por dios esta mal esta mal esta mal ese bugio chino No sé, se bubeó esta madre. Se fue el Tino, hoy está dentro de esto, ¿los vamos a esperar? Y el Tino y el borracho. ¿Te imaginas a Neymar jugando en el Madrid, mi chivas? No, 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 no me gusta nada. Me gustaría más que regresara James y que le hiciera un equipo a James. Sí, James para mí juega mejor que Neymar. Juega mejor que Neymar y no anda con tantas cosas que lo sopla el viento y se le quiebra la pierna. Si hay algo que resulta en el último partido que jugaron aquí, este equipo mostró una solidaridad, un ínfete de conjunto muy elevado. Se vieron bastante, pero creo que el técnico haya tenido que hacer nada para trabajar con el equipo previo a este compromiso. Si, la animada mucho se tira el problema. Están unos lobos, ¿no? Se van acercando, vino la oportunidad clara. Tiro libre, tras un fallo tempranero. ¿Qué marcó? Me lo toqué. La barrera no guarda la distancia El árbitro que se los permite Hagan fiesta si quieren El arquero y una actuación brillante El López lee muy bien Los pases filtrados Es que apenas está entrando Ya se salieron o no Tiro al centro Maquera hermano Prendió la moto La boca Prendió la moto amigo Agarraste el balón Y saliste en chinga Para el tiro de esquina Golazo Golazo No mames la bolé Es que le acabo de pegar una bailada A dos cabrones ahí La bolé loco La tiré para arriba No güey pero no entra güey O sea que me quiero meter A clubes que hoy Dice se produjo un error Obteniendo la información online Vuelve a intentarlo Oh es el plus Es un bug del plus No pues ya jueguenle No puede entrar güey Reinicia la play Ya lo reinicié güey Pero pues me volvió a sacar Entonces quítale el internet Y vuelve a conectárselo ¿Y a ti? ¿No? No Qué raro No No Es que ahí me sale cuando O sea cuando entran y salen del grupo También sale No no sale ¿No no sale? Oh entonces para proteger Para proteger el cuento Como el ID Oren Si sale un 4 negro Oren Entonces si es para proteger El nombre El nombre del jugador Para eso es No mames No mames Si sale mi mujer ahorita Y empieza a gritar Como normalmente lo hace Qué oso güey Lo va a ver todo YouTube Oh no Pero ahorita tengo todos los videos borrados Tengo un montón de gameplays Pero los borré todo Pero los borré todo ¿Qué mierda es este? ¿Qué mierda es este? Chiba ¿Entienden el chiba? No ¿Qué mierda es el chibas? Está con el loco ¿Tienes que hacer un tema? Para grabar o transmitir Solo me metí al shareplay Y ahí me salió Ya viste Ya viste Entra en mi canal de YouTube Y vas a ver un gol Que subí Que hice al mero estilo De James Rodríguez Con James Rodríguez Si neta Míralo Mira Al mero estilo James Míralo Golazo Tengo uno de chilena Pero lo borré, borré el gameplay Porque yo tenía una canción Y me la bloquearon Porque no tenía derechos de autor Sobre la canción ¿Y el tequila qué pedo? ¿Chivas? ¿Chivas? ¿El tequila? ¿En 20 minutos quién? ¿Qué? ¿La micrófono? ¿Pero de a poco yo tengo la capitanía? ¿Entonces qué le doy? ¿Partido de liga? ¿No? ¿Baby? ¿La micrófono? Sí, güey, ¿qué pasó? Ah, el ojo, yo tampoco Yo tampoco me escuchaba Y el ojo no sé qué tanto le movió, güey Déjate lo paso para que te diga Para que te escuches en el video ¿A quién le digo? ¿Ya le pusiste eso, chivos? No En permitir siempre nada más ponle ya Papá, te habla Te habla Peña ¿Qué pasó, güey? Ahora Ahí se va, te hable, como en el rato ¿Qué? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! el centro, el centro, la pelota que sigue en juego no logra ni intensidad, pensé que le ibas a tirar por abajo, y la pelota afuera, Sancho de Arco, Santos, lleva la pelota a zona de peligro, se abre el paso y puede ser una oportunidad, y con elegancia revienta la pelota, oh my god, no llegó a cubrir ese balón, y ahí le pega la pelota, ha hecho muy bien para tapar ese disparo, y su estiro de esquina, la pelota pegada en uno de los del fondo, y ahí se viene el tiro de esquina en la caldera, se aleja el peligro del área al centro por abajo ahora lo manda, regreso y ahí va avanzando con la pelota, tienes todo el espacio para meter al balón, ahí corta el centro, pero tiene que salir, tremendo disparo, brillante el arquero y ahí se va conduciendo la pelota y no la presta, lo define, y le pega con un tubo, que cerca no trae nada, no trae nada, no trae nada. Eso es todo, eso es todo. Velasco es el goleador. Buena jugada Marito que ha terminado en un gran gol. Este muchacho Marito te digo ha dado cátedra en su carrera metiendo cintros así. Con jugadores como este, como el 9, no va a ser el goleador. Terminó marcando de cabeza Marito. Se puede decir que tiene un guante en el pie, pero también el otro tiene mucho mérito para meter la mente. Se acaba de armar la escapada contra el arco rival. Y el traslado que queda con rival. Y saca la pelota hasta el otro costado. Ha tenido que salir el arquero de su posición para atacar esa. Ha tenido que jugársela porque, si no... Me lo quebre. Le conceder un tiro libre. Cuanta táctica. Pigan la delantera. Lo dejaron sin pelota, sin ganas. Sin vergüenza. Mal paz. Y ahora ya tiene la pelota y qué hacen con ella. Quizá por acá encuentre la oportunidad. Se abre espacio y puede ser una... Enorme parado en este es una de aquellas para ganar partidos. Un disparo muy lejano. Le han caído bastante mal a errar ese disparo. En algún momento se equivocará y acertará entre los tres palos. Ahí está activa. Corta bien esa pelota. Ha hecho muy bien para tapar ese disparo. Y quizá lo va a molestar. ¿Qué marcó? ¿Qué marcó? No mancha. Se acerca la victoria de la cancha porque sabe que es la única manera de ver cerca a la pelota. Ahí está la oportunidad para cruzarla. Ay, no mames, cabrón. La dipa enfrente la tiró hasta allá, no mancha. Se alucinó el güey, no mancha. Qué monos más tontos. Fue a la lugar. Qué monos más tontos. Muy lindo. Realmente le pegó fuerte y el palo le ayudó. Hay tablas en el marcador. Uno para cada uno. Sí. Sí. Lo que estará pasando en la mente de este árbitro. ¿Qué iba a hacer? Este cabrón que... Ha sido buena la entrada, pero no se quede con la pelota. Uf. Lesionado. Lesionado. Mi mono que pequeño es nomás. Ay. ¿Qué pasa? El árbitro que no se da cuenta de la barrera que empieza a rec... Esa pelota es para el arquero. Es fácil que le llegó. El central... Vamos, vamos. Vamos que sí, hacemos 3 de 3. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Pasó, carasín. La América es el mejor equipo en México. ¿Sí? No. ¿Quién te dijo? Esa mentira. ¿Quién es el mejor equipo? La América. Ya está todo listo. Nos vamos al segundo tiempo. Transporta la... Ah, no, man. Uff, qué joder, qué taco. Lukaku ha recuperado ya la pelota para su equipo. Balón que quede la mitad de la cancha, atento que se viene el contraataque. No pasa. Nagatomo se están adueñando de la redonda. Anderson. Se acerca y crea peligro. Recuperan, pero se arman bien para tener la pelota desde el fondo. Lukaku. Nagatomo. Cruz. ¡Viene y le pega! Lukaku lo ha tapado. De aquel más 30 minutos le queda en el partido. Esta pelota la lleva pegadito al pie y se baja y se baja y se viene. ¡Buen disparo! ¡Ahí está para darle tranquilidad a su equipo! ¡Ah! ¡No, manch! Se las quise levantar, pero no las levantó el güey. Santos. Ya, a la verdad. ¡Bien! 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 Vaquerinha. ¡Bien! 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 Otro de X Jaloc. Expulsado. ¡El árbitro que le saca la tarjeta amarilla! ¡Uff! ¡Suerte! Ahí descabeza la pelota del compañero. No lo puedo cargar mal porque está de cansar. Se viene bien pegadito la raya. Sale el arquero buscando las pelotas con los puños. Dársela, ahí está En 20 minutos Se termina todo No pasa nada Y Marito le ha pegado tan horrible Pico de sorpresa Cowboy Si Cowboy es Vaquero, Vaquera sería Cowgirl Y el traslado que quede en un rival Siempre se la dan a ese peludo cabrón Ya me tiene, ya me tiene A pinja pinche Calimba, no mames Se la dieron al puto Calimba, no mames Se la vuelvan a dar al puto Calimba Ahí está No lo quebré No lo quebré Y el traslado con los tres palos El arquero se queda con ella Santos Esa pelota que va por la banda Gran Cintro Esa pelota se estreita en el traveseño Jugada desperdiciada rechaza la pelota Palón interceptado en la mitad del campo Está el pinche Calimba, no mames No mames, no mames, no mames, cabrón Uff Uff Tapa más que Chuy No mames El puto gol no es eso gol, no mames Estaba terminando el partido y de repente de la nada Apareció el empate ¿Habrá tiempo para algún gol más? Ya lo veremos Una jugada que no pudo tener mejor premio Qué mala suerte estuvo el arquero Con lo bien que tapó el primer disparo Pero el segundo Ya nada pudo hacer Ha sido un partido Cerradísimo Un gol maravilloso para empatarlo Esta puede ser la jugada del triunfo Le pega Gran intervención Oportuna intervención Transporta la pelota a zona de ataque Ahí está, lo encontraron Se viene el gol atento Se mantiene el empate Gracias a este formidable arquero Un punto para no... ¿Dónde? ¿Dónde? Empate el noco No mames ¿A qué le doy abandonar a la próxima partida? Próximo partido Ya, ya, ya Verón Amorale, esta bien Esta bueno, nos vemos La dupla perfecta ¿Quién? Sí ¿Tú no? No, no lo he visto El... El Strong y el Ruy no han jugado, ¿no? No Pega el jugador y quizás tenga una Nagatomo Ahí va la pelota y pinta bien Terminó con la masca Y quedó pegándole al palo El disparo había sido muy bueno pero No entró El palo dijo que no La maquina siempre falla Es mala No Uff Están ganando fácil la pelota Se acerca y crea peligro No 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 este ya me perfilaba ese pal bombase está en fuera de lugar, cabalito salió en fuera de lugar un segundo más y llega el balón que cambia de dueño que no hay forma de quitarle la pelota muchachos aquí puede haber una oportunidad sale la pelota y entra el saque de arco en juego que sad perder un partido en el 80 empate que el empate con uno en el 88 boom te abrí todo el espacio loco no te abrí todo el espacio tiro de esquina justo al top el rechazo de puño hacia fuera tiro en el segundo palo, segundo palo atentos en el segundo palo gol quien se mira al over jajaja 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 eran dueños y señores de la cancha de la pelota jajaja y al final tiene su premio ha llegado la pelota pero no puede controlarla chivas corre como te la quito ya andame tiro uuuh que bot uuh se lo chapio hermano que bot mas sucio tenemos Lo más raneó Tira la Que feo tú tienes de vato Que la coma la recuperó Uhhh Que burro Antes de quitarme le había pegado Cuando me lo quité ya no pude detener la jugada No sé cómo hacer eso Y ahora que tiene la pelota A moverse A tocar Se viene acercando Todo pelota en la barrida Uff Que bolón le pedo No Se van acercando Viene una oportunidad clara Vengo we Te irá mejor sin me No es por exagerar Pero es mejor sin venda ¿Por qué no deja jugar? Offside clarísimo Si lo sabes Mario Aparte del offside Yo creo que las posibilidades De llegar al arco Era más que posible Ha sido buena la entrada Pero no se quede con la pelota Y saca la pelota Hasta el otro costado Llega cortando Miren aquí Eso va a dar El muy We Aquí puede haber una oportunidad Se mete muy bien En la línea de pase Para quitarlo Le saca la pelota Que sigue libre Y no la quería levantar Para la banda La quería levantar a ti Pero nomás Para allá la tiró el we Bien Uhhh No mames No te creo Habrá tres minutos De tiempo agregado Santos Ya Tírala Ya Ya no Muy tarde Se llegaron a juntar Pero al final No pasa nada En ataque No hay profundidad ¿Eh? ¿Eh? Métete Chiba No 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 Mames Que centro Más Cago Le pegó Con Le pegó Con el Callo ¡Venga! ¡Mi mamá le pedí para la salida de la ciudad de mi papá! Desconecto su celular ¿Qué onda? A ver si dice que sí, como que... A ese cabrón, te digo, a mí no le gusta jugar ¿Qué? ¿Ya se fueron todos? Ya, solo quedamos nosotros tres ¿Por qué se fueron güey? Sepan, solo se fueron, así sin avisar A los órganos ya se iban y todo ¿Y luego güey? ¡No! Jiménez ¡Epa! ¡Este es buena! ¿Mande? Lukaku ¡Buey! ¡Penal! ¡Ah, no mames! ¡Ah, no mames! ¡Se acerca zona de ataque! ¡Buena pelota por la banda! ¡Es que no puedo todo en el eco! ¡Ellos! ¡Ellos! ¡Hay que felicitarlo Fernando porque eligió lo mejor! ¡Pero la ejecución no fue tan! ¡En la mañana güey! ¡Es que en la noche! ¡En la noche están los más perros! ¡Ellos! ¡Santos! ¡Muy bien cortado el juego ahora! ¡Y ahora qué hacen! ¡Ya tiene la pelota que nos quema! ¡Naga tomó! ¡No! ¡Lo que estará pasando en la mente de este árbitro! ¿Qué va a hacer? ¡Le faltó muchísimo para hacer daño! ¡Es delantero, medio campista o qué! ¡Porque está cubriendo muchas posiciones! ¡Cada quien con su estilo de juego eso sí! ¡Pucha el segundo poste! ¡Y no mames! ¡No llegó! ¡Santos! ¡Ah! ¡Está mamada! ¡Corta bien esa pelota! ¡Hombre! ¡No mames! ¡Transporta la pelota! ¡Sube de ataque! ¡Jiménez! ¡Interceptando el pase! ¡Nagatomo! ¡Que le saquen al... ¡Le pegó! ¡Nah! ¡No quiero hacer el gol a este hue! ¡Se! ¡Pero lugar! ¡Pero lugar! ¡No mames! ¡Se lo quito bien chido! Aúla! ¡Se cajer! ¡Pero vez! ¡E Gulf! Y si, cabalito me metí Ahí a mi me quedo ¿Qué? Imaginate si hubiera utilizado la buena Y con esto el marcador está a dos goles a Ciro No, no la dio No, no la dio Esta me pare No manches, hoy no nos han dado buenos por Ter Mira que ataja hermano, por Dios Ha recuperado ya la pelota para su equipo Impresión de peligro Se arma y le pega Que cerca que se irá No tuvo tiempo de pensar Lo apretaron los defensas Se apuró y le tiró afuera Me hicieron levantado ¿Se puede dar una oportunidad? ¿Le va a pegar? Ha hecho muy bien para atapar ese disparo Lo pego ¿No me adelanto? ¿No me adelanto? ¿Y ti no se fue? Dile que te pidas perdón Esto me parece de tarjeta amarilla Al menos, pero esperemos Ahí viene, es que le puede exprimir Los gusanos son un humor Oh ¡Pinche! ¡Pinche a la abierta! ¡Eh! ¡Chiver que anda hablando de mal! ¡No te digo que! ¡Tírala! ¡Tírala! ¡Lukaku, tu gol! ¡No mames! ¡No! ¡Qué güey! ¡Estoy cago! ¡Ahí muere! ¡Nada! ¡No quieres hacer gol! ¡No! ¡Cómo vayaste ese golito! ¡Ay! ¡Qué güey! ¡Qué güey! ¡Ya se va a acabar algo en los más! ¡El partido por ahora! ¡2 a 1! ¡Vaya momento que vive el estadio Mario! ¡Vámonos Kaku! ¡Vámonos Kaku! ¡Vámonos Kaku! ¡Vámonos Kaku! ¡Vámonos Kaku! ¡Ahora que tienen la pelota hay que buscar opciones al tocar a moverse! ¡Epa! ¡Este es buena! ¡Ay no mames! ¡No es pobre técnica! ¡Es que no tienen técnica! ¡Se me olvida apretar el pinche botón para que no la delante! ¡Hay que hacer tiempo no mames! ¡No mames! ¡Este partido se va a terminar! ¡Construye! ¡No mames! ¡Tiro esquina! ¡No mames! ¡Y los vejantes maritos como los Cintias están empujando lo que hace su equipo en el campo! ¡La verdad que creo que la gente que está dentro del campo puede mantener la calma! ¡El público es un desluto! ¡Terminó! 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 ¡Tírala! 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 ¡Tres puntos que lo dejan ya mirando más lejos los puestos! Vaquer aún se ve conectado ahí en YouTube y no quiere ir a dormir! Ahí está conectado en YouTube Próximo partido Yo sé que ahorita ganamos Si ganamos este ya le decimos Nos quedamos a uno y llegar a cuarta ¡Tiro! ¿No te quieres poner DMCO? No, güey, no me gusta No, güey, no me gusta No, no, güey, es que Como bajo y subo, bajo y subo No, güey, no me acomodo, pues No, pásame mi teléfono, por favor, hija Sí, por favor Ahí está cargando Se vio muy bien este equipo en la última fecha Tenemos que ganarles estos sudafricanos Bastante bien, todos reunidos detrás del balón Ejerciendo cada uno su función como se debe, seguro Este técnico ha quedado muy satisfecho con el resultado Se acerca zona de ataque Mua como le pega a ese vato chamagol Trejo Molina tu da le han pegado con la menos hábil para el fútbol es que Chivas no te entiendo ni madres wey nomás se cree como que mole ah ataca por los costados jugada desperdiciada rechazan la pelota eh si te escucho bien no yo no yo te escucho bien lejos no 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 triste que nomás que no que no mas 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 suerte no se puede tener no mas suerte ¡Gol! ¡Goloso! Le cayó junto al jugador para que este la empujara Han logrado construir una gran jugada que la culmina con el dicho de este gol ¿Qué hizo la defensa? Mirá lo bien que lo había hecho el arquero y sin embargo no puedo perder el segundo disparo Yo con el baño ya cuando llegué, ahí estaba y apenas le dije, vámonos pues Y se salió güey ya, ¿no? Se acercó a la zona de ataque Bueno ¿Va a entrar? Ah, por el... ¿A quién conociste? Primero conociste al kill No mames No, no mames Esto les marcan, se lo puedo marcar Yo no he tenido el valor Voy a intentar a ver qué sale aquí Pero es que no me... Nah, qué bol más pendejo se lo estoy pidiendo ahí nomás y tira el putazo para allá ¡Puta la bol, eh! Hamilton, cerca de conseguir una enorme obra de arte, se le acaba de escapar la posibilidad del gol ¡Vamos! ¡Puta la bol! ¡No! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No! ¡Vamos! Y acabo No Hermosa asistencia y peligro Se abre espacio y puede ser una oportunidad Puta que suerte nomás No, eso ya se la saben Le tiran por abajo, la remata y Y ya llega la otra pilora La segunda Gran jugada colectiva que termina en un golazo Marito Siempre hay que seguir la jugada Fijate que si no, no hubiese acertado con el rebote Queda claro que este marcador empieza a inclinarse solo de un lado Se van acercando, viene una oportunidad clara El balón está suelto Nagatomo Balón interceptado en la mitad del campo Es que nada Meter tres goles de rebote Nada Suerte No Aquí estoy bien Puede ser 4-0 No más Kechaf Kechaf No 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 Ni